Muchos filósofos utilizan como explicación de etimología. Guardate que uno de los textos fundamentales de Saussure era torcer el cuello a la etimología. Uno de los textos fundamentales de Saussure era torcerle el cuello a la etimología. ¿Qué quería decir, Saussure? Quería decir simplemente que las palabras no tienen un significado histórico escrito morfologicamente. Porque cambian en el tiempo, pero cambian también en la posición respecto a otras palabras. Cambian en la posición respecto a otras palabras, cambian en el tiempo. Un ejemplo, una palabra átomo. Una palabra átomo. Átomo significa alfa privativo. Tomenico significa tagliar. Se dice que el átomo es la cosa insegable. Se dice que el átomo es la cosa que no se puede cortar. Bien. Sabéis que la sciencia contemporánea la ha roto en millones de peces. Sabemos que hoy se rompieron millones de pedazos. Podríamos decir lo mismo. Disastro. La palabra desastre viene de una mala inclinación de los astros. Yo creo que ustedes no crean en los astros. Y yo creo que ustedes no crean en los astros. Y si crean está bien igual. Sí. Pero me parece importante sostener que la etimología puede ser utilizada como una figura retórica. La etimología es interesante pensar que se puede usar como una forma retórica. Cuando pedimos a los estudiantes cuáles son las figuras retóricas. Nos dicen la metáfora. Cuando los filósofos estudian las figuras retóricas estudian la metáfora. Cuando los filósofos estudian la metáfora. La metáfora es un escándalo referenciano. Si una señora es una flor. Si una señora es una flor. Es un escándalo. Si un señor es una señora. No es una flor. Un flor es un fiore. No es una señora. Si Aquiles es un león. La respuesta es no. Si Aquiles es un león la respuesta es no. Allora. Si tiene una teoría de la referencia. Sería scandalosa la metáfora y intenta reducirla a este escándalo. Si tiene una teoría de la referencia. Trata de reducir este escándalo. y explicar por qué la metáfora trabaja en este sentido.